Hoy en TV Notas TV, presentado por Atum Tuni. Durante su visita al programa de Alien DG Nevis, además de anunciar su temporada de show en Las Vegas, Ricky Martin confirmó que ya está comprometido, pues se decidió entregarle el anillo a su novio Joan Josef, quien se lleva muy bien con los gemelos del boricua. Ya no le da pena mostrarse besando a su novia, pero eso podría traerle consecuencias a Montserrat Olivier. Ella misma comentó que aunque no se esconde, necesita trabajar, y muchas de las marcas que la contratan suelen ser conservadoras, por lo que prefiere no ser exhibicionista. Su matrimonio está acabado y aunque aún no se divorcia, eso no impidió que Alfredo Adame haya roto el celibato que mantenía desde hace tres años. El conductor dice que se considera libre y no se cierra a tener intimidad con lo que venga. Encontraron sin vida a la ex esposa del comentarista deportivo Eduardo Trelles, María Cristina Fortes, de 59 años. Ella ya había intentado suicidarse en dos ocasiones y nos dijeron que padecía esquizofrenia. Camila Soddy pagó 11.500 pesos para ver en segunda fila a Mariah Carey, y como pudo tomarse foto con ella, le hizo la maldad de decirle que es sobrina de Tommy Motola gracias a Thalía, por lo que le hizo pasar un mal momento a la cantante al recortarle a su ex marido. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter, arroba TVNotasMX. Y no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, diagonal revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.